No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. El presidente de Pivot, ojo, o sea, esto va a ser... Hola a todos, este último fin de semana tuve la suerte de ser invitado por Pivot Europa a Austria para la presentación de su nuevo modelo, la Pivot Satell AM, que llegará a finales de este año o principios del 2024. Es deciros también que a partir de ya mismo, Pivot Europa va a ser el distribuidor directo de sus bicicletas en toda Europa. Eso quiere decir que en España Pivot también distribuirá sus bicicletas directamente. Bueno, no me enrollo mucho más y os dejo con lo que viví allí en Austria. Espero que lo disfrutéis. Bueno chicos, ya me están preparando la bicicleta. Mirad la mecánica que tenemos. Y esta es la que va a llevar. Una Pivot XL. Me está ya metiendo la presión. Fijaros, ya lleva el grupo nuevo de SRAM. El X0. Y full cut, bueno chicos. XT. Sí, es esta. ¿Cierto? ¿Tú tight? ¿Tú flat? Sí, es bien. ¿Ok? ¿Distante? ¿Sí? ¿Este, correcto? No, no es bien. Es perfecto. Sí, ok. Miradme Juan. Perfecto. ¿Me la ha dejado? Perfecto, ahora coge la cerveza por favor. ¿Dónde está la cerveza? No sé si no tengo la cerveza. Bueno, les he dicho que me subasís más porque incluso en XL se me quedaba súper bajo. Claro, yo necesitaba llevarlo en 84, pero nada, muy bien. La chica, a la primera, ha conseguido colocarme el sac. O sea, es una máquina como mecánica. Mirad, mirad cómo me están colocando el backseat de la bici. Con una cerveza, ojo. Bueno, ¿qué Juan? ¿Cómo lo ves el rollo? Pues lo veo que mola, ¿eh? Es que es una bicicleta que no parece una full power, ¿no? Está como que, no sé, muy bien integrado el motor, ¿sabes? El motor está súper integrado. Y no sé, se ve muy guapa y tampoco es pesada. ¿XL? XL, ojo, XL y no es pesada, o sea, se nota que el carbono es bueno, tío, ¿sabes? Es de buena calidad y eso que lleva el grupo nuevo ya, que pesa más, que es más pesado. Bueno, ya estamos aquí con las Pivot. Ojo, mirad, una, dos y tres. Y os voy a presentar a los tres españoles que han venido conmigo. Uno a lo mejor lo conocéis, Emilio. ¿Qué pasa, Emilio? Aquí estamos. A muerte, ¿no? Hemos podido dormir algo después del día de ayer. Sí. Así que a tropezote, hemos un día. Vamos a ir a juego. A saco. A aprovechar. Y al otro lo conocido, que es Ezequiel, que es de la revista Mountain Bikers. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece la Pivot? Yo creo que lo vamos a pasar bien. Que lo vamos a pasar bien, ¿no? Es una buena máquina. Espero que llueva tarde. Tarde, sí. Lo sabemos que va a llover, pero va a llover tarde. Así que hay que disfrutarlo hoy. Hay que ensuciarlas un poco de barro. Hay que ensuciarlas. Estábamos un poco acojonados porque daban tormenta y daban como hora y media, ¿no? Más o menos, sin que detrás una tormenta muy fuerte. Yo me he metido el Chubasquero. ¿O tú llevas Chubasquero? Chubasquero aquí. Chubasquero también. Él es un valiente. Y este es un valiente. No, no, te has metido el Chubasquero también. Hola, hola, hola. Mirad el lugar. Qué bonito es, chicos. Es guapísimo. Y estamos ya subiendo. Estamos subiendo con las eléctricas. Estamos probando qué tal tiran para arriba. Y bueno, ¿qué os voy a contar yo del motorbord? Sube que es increíble, ¿sabes? La bici se siente súper suave. Esto bajando va a ser, pero un colchón que ya veis. Saca 160 adelante, 150 detrás. Guedas de 29. Pero lleva un flip chip que permitiría hacerla mal, ¿vale? Para quien quiera. Deciros que esto es un buen pepino de enduro. Y no es la de máximo recorrido, ¿vale? Por encima hay otra, que es la Vivosat RT. Que se le saca 170 adelante y 160 detrás. Bueno, sigo subiendo que se me escapan estos, ¿eh? Van por ahí. Ah, y vamos con fotógrafos. Así que alguna foto chula seguro que nos sacan. Y nos están explicando un poquito por dónde vamos a empezar a bajar para hacer las primeras pruebas de la bicicleta. Este es el mapa. Como veis es tochísimo, ¿eh? Puede que hay un montón de cosas para hacer. ¡Hola! El primer flip es solo rojo. Tiene una sección muy corta de ruta, pero bastante recta. Así que creo que todos están bien. Desde lo que vi, si la sección de ruta es demasiado corta, es solo muy corta. Bueno, chicos, allá vamos. Primer trail de prueba. Es un nivel rojo al principio y luego azul. Nos han avisado que cuidado con las raíces. Que están mojadas y resbalan. ¡Qué flipa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué suave va esta bici. Es alucinante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad, mirad! Es el típico sendero alpino que lleva a un borde en cada lado. Y si lo tocas, esto ya. Bueno, estamos entrando en un sitio que pone que es de maderas. Así que a ver qué pasa aquí. ¡Guau! ¡Locos! ¡Esto es muy loco! ¡Esto es muy loco! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Es que ha pagado y se ha pagado ya. ¿Sabes? ¡Ey, piqui! ¡No, no! Bueno, chicos, habéis visto lo que se ha liado ahí. En el trozo de GoPro Goods. Casi nos matamos. ¡Casi nos matamos! ¡Se han caído todos! ¡Todo el mundo cayendo! ¡No ha fallado nadie! Ayer lloviendo todo el rato y patinaba. Aunque hubiese redes, patinaba igual. Y bueno, ha habido unas cuantas caídas. Pero bueno, ninguna sin consecuencia. Bueno, ha sido, vamos, una locura. Seguimos bajando. Bueno, esta aquí. A la piña. La piña que controla en Pedaltes. Aquí lo va a flipar. ¡Qué bajada! ¡Increíble! ¡Pero increíble la bajada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! bueno, como veis los heraltes si vas despacio, te caes necesitas un poco de velocidad si no te quedas es caída aquí hay que tener confianza y apoyar el peso delante si no te queda muy larga la bicicleta mirad ¿qué os parece estas vistas? mirad, de postal jornada de la mañana ya realizada os puedo decir que la bicicleta es muy estable bajando, muy silenciosa y realmente el peso no se nota no es como en otras se vais que sí que notas que es pesada esta se mueve muy bien y esta bicicleta, cuando le cojas el truco te lo haces a ella puede ser algo brutal ahora vamos a hacer una pequeña parada para comer mirad el parking nunca había visto yo tantas pivots juntas pam, pam, pam brutal, ¿eh? esto es un test rider de bicicletas a lo grande fijaros la de gente que ha venido a probarlas qué guapo, ¿eh? madre mía ¿cuánto dinero habrá aquí apoyado? bueno, estoy aquí con Brian que es el presidente de Pivot ojo, o sea esto va a ser información totalmente directa y le quiero hacer una pregunta a ver, Brian explícame porque cuando voy bajando con la Pivot Satell AM la siento tan fácil de mover tan fácil levantar la rueda trasera que eso en la SEVA siempre cuesta un montón y yo esta noto que es que es súper fácil de mover bueno, nosotros teníamos esta idea en nuestras mentes cuando hicimos el diseño pues enfocamos en hacer una bici que tenía geometría muy neutral pues es largo, sí pero a la vez tenemos ese triángulo trasero que está un poco más corto y eso sí le hace sentir un poco más liviano ligero a la bici y también con la suspensión nosotros enfocamos mucho en tener una suspensión que sea muy activa que no sea flojo así se salta fácilmente se nota que traga mucho atrás que es po po eso sí es como una bici vivo entonces eso desde el principio fue el enfoque el enfoque vale pues nada me ha quedado claro pues me está encantando la Pivot Satell AM buenísimo pues a lo mejor me llevó una ojo yo conozco a alguien vale gracias muchas gracias muchas gracias bueno este sendero como nos estaban explicando al principio subió un poco y luego es un subio y baja constante de momento yo estoy flipando con la limpieza que tienen los senderos están súper limpios pero algo que no estoy acostumbrado sabéis que allí en 22 son todos rocas surcos aquí fijaros la limpieza que tienen los senderos lo que peor llevo ya lo sabéis son las raíces que las temo pero bueno ahí vamos ahí adelante llevo a Emilio y a la guía de Pivot que es una chica que baja muy bien otra cosa que lleva esta bici la Pivot TCL es el nuevo cambio de run electrónico el cambio nuevo os quiero comentar que me ha costado al menos 20 minutos hacerme con él vale porque digamos que no es que tenga nada raro pero sí que necesitas una pequeña adaptación pero una vez que ya lo tienes es brutal como cambia ahora a ver que envuelve ahora al cable ¿sabes? cuando has probado esto y te está molando pero flipar que el sendero es de Old Mountain pero es que es súper disfrutable y mirad no sé si se ve en la cámara a todo el grupo que va allí delante que es el grupo de Pivot ojo eh mirad que guapo está todo el rato si dubies yo creo que este sendero es perfecto para este tipo de bicicleta que es la Old Mountain pero bueno Old Mountain con 160 ¿sabes? y 64 y media casi nada con esto al final se puede bajar por todos los sitios impresionante lo que estoy disfrutando fijaros aquí hay que pompear si vamos haciendo pumping no hace falta ni dar un pedal seguimos guau mirad que guapada que gozada este sitio es que aquí te animas a correr esto te calienta las orejas pero aquí uno no se puede caer que estamos muy lejos de casa seguimos este sendero nos está dibujando una sonrisa increíble que guapo está super Old Mountain y super disfrutable aquí la gente va super engorridada aquí nadie espera nada ni siquiera sé lo que hay en el sendero pero ya es lo típico una vez que te calientas tanto es muy difícil parar ya bueno la verdad chicos que me estoy enamorando de esta bici nunca pensé que una full power si pudiese mover tan bien si es que no te da la sensación de peso esa sensación que siempre le dan la full power de que de que pesan que son pesadas bajando bueno pues esta no la tienes es que es alucinante el bien que se mueve que es lo que le dije a yo al presidente de pivot que me decía joder como se mueve eso tan bien y se levanta tan bien la rueda de atrás cuidado hop que os parece estas sendas con puertas que se abren golpeando el ajo con la rueda bueno estamos ya bajando sin parar porque viene la lluvia y aquí cuando entra la lluvia nos han dicho que llueve muchísimo así que ya ni explicaciones nada saco pato para abajo y a ver que pasa bueno ahí delante llevo a la guía que es de aquí local de aquí supongo que ya se salgan las niñas buenas madre mía es descendido tíos vamos mirad que curradas se pegan para cuando lleguemos a la ciudad no romperla no romper el sendero o sea el sendero la cesta increíble chicos enamorado tanto de la senda como de esta bicicleta hemos acabado ya el día día durísimo sin parar de pedalear en total hemos hecho 1700 metros de desnivel al final a la pivot le han quedado dos rayas mirad dos rayas y hemos abusado hemos abusado del turbo hemos abusado del MTB porque había que subir mucho y íbamos contra el reloj porque mirad se nos venía encima la tormenta que estaba prevista para las 12 luego fue a las 3 y ahora al final ya a las 5 o sea que nos ha sido fetén nosotros veníamos asustados de que íbamos a montar lloviendo pero mirad nos ha respetado el tiempo ahora aquí lo que es todo el equipo que ha venido a probar las bicicletas estamos lavando las bicicletas y ahora tenemos un pequeño taller que nos van a dar una pequeña charla sobre la pivot y nada y al avión así como suena al avión o sea un locurón ayer 12 horas de viaje y mañana otras 12 horas de viaje o sea si también podéis entender un poquito porque estamos tan cansados y os iba diciendo en el vídeo que es que estoy reventado que es que no doy más de sí porque las viajadas son muy largas que les solta malos frenos pero es que no puedes porque es que llevas una revinta en el cuerpo que para qué pues nada chicos espero que os haya molado el vídeo la Pivo Sattel es un bicicletón ojo que puede ser mi próxima bici porque es que me he enamorado de ella porque es que es una full power con 750 que pesa muy poco y encima es que se mueve se mueve súper bien o sea en ningún momento se nota que llevas algo algo pesado o sea puedes levantar la rueda trasera súper fácil se maneja muy bien o sea no sé no sé cómo explicarlo pero brutal y luego lo que es el DW Link el sistema de suspensión súper dragón o sea es una alfombra o sea cuanto más piedras mejor para él o sea en ningún momento vas a notar que te vas a quedar sin recorrido atrás o que el recorrido no es lo suficientemente suave impresionante o space o AWS impresión